Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Existe bastante confusión en estos momentos en el mercado entre la figura del coach y otras figuras profesionales. La diferencia principal con otras figuras profesionales, como puede ser un asesor, un consultor o un mentor, es que en las otras profesiones normalmente se habla de una relación vertical, como podría ser la del profesor, que tiene más conocimientos y se los transmite al alumno, mientras que en coaching partimos de una relación horizontal, de igualdad, porque yo soy experta en personas y en una serie de técnicas y herramientas, pero tú, el cliente, eres experto en tu vida y experto en tu empresa. Gracias por ver el video.